... ... Cuando está la cosa tranquila, cuando por la autovía, cuando no veo que hay mucha gente... También por la autovía. Alguna vez lo he usado, la verdad. Creo que está escribiendo con el WhatsApp. No, no estoy escribiendo. Desgraciadamente, cada vez vemos a más conductores utilizando WhatsApp mientras circulan. Demasiadas personas enviando mensajería instantánea mientras conducen. Ni que decir tiene que esto está terminantemente prohibido y la multa asciende por este motivo a 200 euros... ...más pérdida de dos puntos, de tres puntos en concreto. Enseguida se lo contamos, la cosa tiene miga y enseguida hablamos con estas familias. ¿Recuerdan ayer? Las imágenes dieron por desgracia la vuelta a España. Un pueblo entero en la calle para defender a las familias que iban a ser desahuciadas. El día después ha sido duro. Tienen solo una semana para irse de casa. Hemos estado con ellos. Están recogiendo sus pertenencias ante las muestras solidarias de los vecinos que continúan. Por eso no tienen otra cosa que decir. Esto. La gracia a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el que nos apoyó. Yo tenía miedo de que le hicieran algo a alguien por mi culpa. Yo decía que vienen a defenderme y que les van a hacer daño. Que gracia a todos, a todos, a todos. Para que todo el mundo vea, a toda España vea las claves de gente que hay aquí en GETI. Hola, somos los ángeles malagueños de la noche. Somos una asociación que damos ayuda a los necesitados. Damos desayuno, almuerzo y cena. Y en cuatro años que llevamos aquí ayudando, bueno, como veis, a las familias más necesitadas. Quiero felicitar a Andalucía Directo porque habéis colaborado. Creo que más de la cuenta es con nosotros. Que tengan un feliz cumpleaños y que sigáis otros 50 años más. ¡Feliz cumpleaños y que cumpleaños más! Gracias, buena gente. 16 aniversarios. Hasta el jueves 16 estamos recibiendo los saludos de colectivos andaluces que ven en nuestro programa su referente. Hombres y mujeres que luchan a diario por salir adelante, cada uno en su ámbito. Ustedes pueden enviar, si quieren, aquí el suyo a través de Twitter o de Facebook. Hoy, para empezar, atendemos la llamada de una mujer, Rocío, 35 años, con dos hijos. Se ha visto obligada, nos cuenta, a ocupar una casa en Huelva. La casa está siendo administrada por unas monjas. Unas monjas que trabajan para los necesitados, dicen, pero que ya han dicho que ahí no la quieren. Hemos ido a hablar con ellas. Yo aquí entré en esta casa y al día siguiente me vinieron las hermanas y me dijeron que esto era para una familia necesitar. Y yo les respondí que yo era una familia necesitar, que me ayudaran. Me dijeron que no, que de la casa me tenía que ir. Es la parte más difícil de asimilar de la historia de Rocío. Que esta vivienda que ocupó hace nueve meses pertenece a una señora cuyos poderes gestionan las monjas de Santa Ángela, en Huelva. Y que, según su testimonio, han sido las propias hermanas las que, en nombre de la dueña, han presentado esta denuncia para que desaloje la vivienda antes del 24 de febrero. Bueno, Cristina, mira, esto es el salón. Aquí está la habitación. Dormen mis hijos conmigo. ¿Qué edad tienen tus niños? Mis niños tienen nueve años y la niña tiene dos años y medio. Rocío, ¿cómo es el día en el que tú decides meterte de ocupa, conscientemente, en esta casa? Cuando yo me metí aquí en esta casa, la puerta estaba abierta. Y ya vinieron las hermanas, que no, que no, que la de la casa me tenía que salir. Primero me decían que era por una familia necesitada, luego que era para alquilarla, yo le dije que me la alquilara y que no. Un detalle llamativo es que en la denuncia se alega que la dueña se tuvo que marchar al cuidado de las monjas porque la casa se encontraba en mal estado. Y que cuando quiso volver no pudo porque ya estaba ocupada por Rocío. Acudimos a la residencia para hablar con la dueña de la casa o, en su defecto, con la madre superiora. ¿Y podemos hablar con la madre superiora? ¿Intentad? En este momento no, porque no se encuentra en casa. Es un trozo de la conversación que mantenemos en el interior. Ante la respuesta y la negativa, volvemos al barrio de Rocío. Queremos preguntarle a los vecinos si es cierta la versión que se alega en la denuncia. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Andalucía Directo. ¿Usted vive puerta con puerta con Rocío? Sí. ¿Es cierto que esta casa llevaba tiempo que estaba desocupada? Esta casa se ha llevado como 7 o 8 años cerrada. Cuando las monjas y las querían alquilar podían haberla alquilado en su tiempo, haber puesto un cartel. Aquí nunca he visto un cartel ni se vende ni se alquila. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ustedes son vecinas de la calle? Vecinas, sí. Es cierto que esta casa llevaba mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, años cerrados. Sí, muchos, muchos años. Deberían de ayudarla a la pobreza, sí. ¡Sí, que no está aquí! Sí. Claro, son dos niños pequeños que tienen y ellas necesitan una casa. ¡Rocío! Dime, niña. ¿Qué es lo que me ha ido a la cosa, vida? La cosa es para que ha ido esta mañana a hablar con las hermanas y nos han recibido. Dicen que no, que no quieren saber nada, que no saben nada del tema. ¿Qué te parece que las hermanas, a simple vista, parece que no le quieren ayudar? A mí me parece muy malo, porque ellos están en la calle, a verdad, no tienen a dónde meterse. Lo único que les pido es un poquito de caridad, que me ayuden. Que ya que practican religión cristiana, que se supone que deben ayudar a los pobres, que me ayuden. Para que yo pueda tener un techo para mis hijos. No me quiero quedar con la casa, lo único que quiero es que me ayuden. Es el llamamiento de esta vecina que incluso se ha ofrecido a trabajar, ayudando a las hermanas en la residencia, a cambio de que ese desahucio nunca se produzca. Y esto es lo que veíamos con dolor ayer. El pueblo de Jete en la calle, Granada, todo el mundo defendiendo a las familias que han sido desahuciadas. Fue dramático. Ahora disponen de una semana para recoger sus enseres. Y hoy hemos ido a hablar con ellos. Fue una muestra contundente de solidaridad la que tuvo por protagonista al pueblo de Jete en la calle. Están recogiendo ya estas familias todo porque les dan pocos días para irse. Les ofrecen ahora alquileres bajos, naves para que dejen mientras tanto sus enseres. Las familias afectadas todavía están sorprendidas y desde luego agradecidas por la contundente reacción de sus vecinos. ¡Sí se puede! La gracia a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que nos apoyó. Yo tenía miedo de que le hicieran algo a alguien por mi culpa. Yo decía que vienen a defenderme y que les van a hacer daño. Que gracias a todos, a todos, a todos. ¡No pasará! ¡No pasará! Hoy estamos para callar, por lo menos yo. Porque de ayer tenemos que agradecerle a la gente de Jete y de la comarca que vinieron a apoyarnos, que lo hicieron muy bien. Y de hoy porque estamos desarmando nuestra vida. Porque llevamos 22 años y esta es la vida que se va hoy por la puerta. No tengo palabras, no puedo. Tras la tensión de ayer en Jete, para los afectados, hoy imposible lograr la calma. ¿Cómo estamos? Estamos en un mal. Un mal. Esto es una injusticia muy grande, lo voy a luchar. No tenemos dónde ir. No tenemos casa, ni medio, donde irnos. Yo no tengo nada. De las cinco familias afectadas, una de ellas llegó a un acuerdo. Las cuatro restantes, tras ser desalojadas, tienen el plazo de una semana para recoger sus enseres y abandonar el que aseguran ha sido su hogar durante más de dos décadas. Son muchas cosas, muchas cosas que tenemos, muchas pertenencias, muchas ilusiones, que se han ido por el suelo y un amigo no ha ofrecido una nave y va a venir con su camión y se va a llevar los muebles. Porque no tenemos dónde meternos, ¿dónde lo vamos a meter? Toñi y Félix, padres de un hijo de 19 años, comienzan a empaquetar su vida. Somos trabajadores del campo, con mucho sacrificio, y ahora peor, porque los tiempos están más difíciles. Que abren los cajones, para recoger, y dice, bueno, esto lo tiro a un papel de las niñas, a lo mejor de feliz cumpleaños mamá, que lo va guardando. Estuve una vida viviendo aquí, y no le debemos a nadie, es que yo no debo un duro a nadie. Que venga alguien y me diga, tú me debes algo. Ahora mismo yo no estoy trabajando. Ahora mismo no hay trabajo. Desempleado, junto a su mujer Palmira, padres de dos hijas de 15 y 20 años, se enfrentan a un futuro incierto. Estamos mal, estamos mal. Pensando dónde vamos. Nosotros compramos una nave, una nave que no había nada, y entonces nosotros hemos construido ladrillo a ladrillo, todo lo que veis. Ahora ellos se quedan con todo. Con los pisos, con nuestra dignidad, con nuestro trabajo, con todo. Y parte de nuestra salud. Hoy nos recuerdan que sus padres compraron un edificio en estructura, y que ellos mismos hicieron sus pisos. Que no hubo escritura pública todavía, y de ahí venimos arrastrando todo el problema en la escritura. El problema no tener escrituras del inmueble, solo un contrato de compraventa antiguo que no ha tenido validez ante el juez. Afirman que ahora son los herederos del antiguo propietario los que les reclaman el pago de los pisos, que insisten, ellos mismos levantaron. Desde el primer momento estamos intentando negociar. Pero negociar, no comprar. Pero una cosa es negociar, y otra cosa es que nos pidan 100.000 euros por esto. Entre lágrimas tratan de cerrar el que aseguran es el peor capítulo de sus vidas. Mi yerno trabando en el campo, yéndose a las 6 de la mañana, viniendo de noche, día de noche, cayéndole el agua encima en los campos. Ánimo, ánimo. No tenemos palabras para agradecer lo que han hecho por nosotros. Nos quedamos con este mensaje de agradecimiento y con la imagen de un pueblo, el de Jete, que mostró su solidaridad hasta en los peores momentos. Nos interesamos ahora por el empleo. ¿Cómo es posible que alguien pueda comerciar con las necesidades que hay de trabajar en la calle? Escuchen, hay más de 400 detenidos en muchas provincias españolas, algunas de ellas andaluzas. ¿Por qué? Por vender contratos falsos de trabajo. La TAMA consistía en ofrecer contratos de trabajo a cambio de dinero. Y a partir de ahí, ¿qué pasaba, Lorena? Bueno, pues estas personas pagaban por esos falsos puestos de trabajo. Lógicamente querían un beneficio desde recibir prestaciones por desempleo hasta, por ejemplo, obtener un tercer grado penitenciario para poder salir de la cárcel. Pero además es que el cabecilla de Jerez de la Frontera, tenemos que decir que es que ponía personas al frente de esta empresa, también, como tú decías, falsa a personas sin solvencia económica. A esta hora de la tarde tenemos que decir, Modesto, que la cifra continúa, los detenidos, porque ya son más de 400. Atención, porque la cifra se acerca ya a los 500. La operación continúa abierta y en las próximas horas esta cifra podría ser mucho mayor. Esa es la última hora. Desde Cádiz de 422 detenidos pasamos ya a casi 500. Gracias, Lorena. Enseguida volvemos a Cádiz y en Málaga, Juan Carlos, el cierre de Isofotón es ya efectivo, 300 empleados en la calle. ¿Han tenido suerte al menos con las indemnizaciones? Bueno, parece ser que podrían tener suerte. Todo está negociándose todavía. Hoy lo que se ha sabido es que el juzgado número 2 de lo mercantil de Málaga ha ordenado efectivamente la extinción de 297 contratos. Prácticamente la totalidad de la plantilla, después de varios seres que se iniciaron el pasado mes de febrero, hay que decir que estos trabajadores llevaban ya sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de septiembre e incluso suplicaban a la empresa que los mandaran al paro, porque al menos podrían así cobrar el desempleo. Pues bien, podrán hacerlo ya a partir del próximo mes de febrero. Esta situación sitúa a Isofotón prácticamente abocada al cierre, después de 30 años de historia, en los que ha llegado a ser la empresa líder en fabricación de placas solares. Como decimos, 300 trabajadores a la calle y una empresa líder que cierra ya. Gracias, Juan Carlos. Continuamos. Ya no se va a Sevilla hoy en este coche con Raúl, un vecino de Espartinas que ni siquiera conoce. Gracias al servicio, comparte tu coche que ha puesto en marcha el ayuntamiento. ¿Quieren conocerlo? Suban, que se lo contamos. Todo ahora aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, escuchen esta sorprendente historia. No vamos a decir cómo termina todavía, porque queremos primero que escuchen lo que nos cuentan a esta hora de la tarde desde Jaén. María Luisa. Ay, Modesto, no sé si lo has visto en imagen. La tele de la discordia. La tele de la discordia. Una tele que le ha traído por la calle de la amargura a este matrimonio una tele que todo comienza comprando un coche, pidiendo un préstamo en el banco, y os encontráis que os regalan una tele. Un regalo entre comillas. Bueno, pues pedimos un préstamo, resulta que domiciliando la nómina, que la tenemos que domiciliar, pues hay una promoción, te regalan una tele, y bueno, pues resulta que a los pocos meses mi pareja se queda embarazada, tiene un principio de aborto, por lo que tiene que quedarse de baja, entonces la nómina baja un poquito, unos céntimos, y nos encontramos que el día 30 de diciembre nos cobran 250 euros por... La cláusula pone, Modesto, de 800 euros. Si baja la nómina de 800 euros, tienen que pagar de penalización 250 euros. ¿Y cuánto pidieron de préstamo, María Luisa? ¿Cuánto pidisteis de préstamo vosotros? 12.000 euros. 12.000 euros para un vehículo, lógicamente viene un nuevo miembro de la familia, Lucía, que se va a llamar... Ay, qué buena pinta tiene esta barriguita de Lucía. Tiene muy buena pinta, sí, señor Modesto. Bueno, 799,98 céntimos es como se le queda la nómina a Ana. O sea que por nada, ¿no? Dos céntimos, dos céntimos, nada más. Y, bueno, por una cuestión de que ha estado de baja, que no ha sido por una sontería, vamos, que eso no estaba danificado, evidentemente. Lógicamente, vos acercasteis a la entidad bancaria, hicisteis la correspondiente reclamación. Por supuesto, sí, estuvimos hablando con la directora, le explicamos el caso, por lo que había sido, y, bueno, nos entraron en razón, pusimos la reclamación, y, bueno, pues nada, poco más. No hicimos poco más porque no nos dieron muchas más posibilidades. Hasta hoy, Modesto, bueno, hasta hoy, ahí ves de nuevo la tele de la discordia, que no han enchufado ni siquiera la electricidad. Una tele en la que hoy Andalucía Directos se ha puesto en contacto con la entidad bancaria, hemos hablado con ellos, hemos tanteado el terreno. ¿Y qué hemos conseguido, Modesto? A ver, no me digas que lo habéis arreglado. Se le acabó la cláusula a esta familia, y encima ya tienen en su cuenta bancaria los 200. ¡Ole! ¡Me alegro! ¿Qué te parece? Que me encanta, que le deje un beso a los dos padres, eso, por favor, qué alegría me habrá. Yo se lo digo, Lucía viene con una tele bajo el brazo, y encima nos han invitado a todos a su bautizo, ¿eh? ¡Ole! ¡Qué gran noticia! Bueno, ¿qué tienen que decir? A ver qué cuenten. Bueno, sobre todo daros las gracias a vosotros, por supuesto, y nada, lo dicho, que estáis invitados y... Muchísimas gracias, que venga todo perfecto. Es el primero, ¿verdad? Es todo. Eh, sí, sí, bueno, el segundo, entre comillas. Bueno, sí, bueno. Para mí el primero, y sí, pero sí, el segundo. Oye, pues dale un beso a esa guapa madre, ¿no? El padre es feliz, que le dé un beso a esa guapa madre, por favor. Sí, por supuesto, claro. Que lo veamos ahí. ¡No, dáselo! ¡Venga ahí! ¡Felicidades, hombre! Por poquísimo céntimo querían cobrarle la tele, ¿cómo es posible? Sí, sí. Bueno, que se haga todo muy bien, que sea una horita corta. Enseguida estaremos ahí con ustedes. ¡Ya, ya! Bueno, otra buena noticia para una familia que ha sufrido lo suyo, mucho ha sufrido, ha sufrido lo peor. 100.000 euros van a tener que pagar desde Navantia a la familia de un trabajador de los astilleros que murió por cáncer de pulmón tras respirar amianto en la factoría. Un problema que afecta a muchos otros trabajadores de la provincia, ¿verdad, Lorena? No es un caso aislado porque, según el abogado, los afectados podrían ser hasta 600.000. Tú lo decías, ahora esa indemnización que hemos conocido de ese trabajador y ha fallecido, su familia va a recibir 100.000 euros. El juez entiende que este hombre al trabajar como soldador durante bastantos años en esta empresa, en astilleros, respiraba ese polvo que desprendía y ese amianto. Y además lo condena porque decía que la empresa era conocedora, que tenía un efecto nocivo para la salud. Gracias, Lorena. Hoy también cocinamos, ¿eh? La menquines, ya lo están viendo, de casi 70 centímetros. Modesto, de ahora que he venido a probar estos palenquines, ¿qué tal? ¿No tiene viscabonato ahí? Bastantico. San Jacobos, de 50 centímetros, comida artesanal, cacera, buenísima, riquísima. ¿La quieren conocer? ¿Quieren probar todo esto? Pues quieren té, porque será ahora mismo aquí, en Andalucía. Los peligros del WhatsApp, es de lo que vamos a hablarles a continuación. Peligros, entre comillas. Hay que tener en cuenta muchas cosas, algunas de ellas se las contamos ahora. Sergio Morante, cada vez recibimos más mensajes de gente desconocida, anónimos, que se meten en el WhatsApp. ¿Y qué pasa? Pues sí, buenas tardes, Modesto. Aquí tengo yo el móvil en la mano y seguramente aparecerá algún WhatsApp en esta conexión. Recibimos mensajes de números desconocidos y realmente tenemos que desconfiar de ellos porque pueden ser una vía de entrada para timadores. Atención a los que me están oyendo. Si durante estos días han recibido en su teléfono móvil, en su WhatsApp, un mensaje en el que dice Me diste tu teléfono, lo compartimos, pero hemos perdido el contacto. Pulsa este enlace y lo recuperamos. Atención, olviden ese mensaje. Ni caso. Bórrenlo, elimínenlo, ni caso, porque ese enlace les conecta con un servicio de publicidad premium por el que le cobran por SMS que reciban, atención, 1,45 euros masiva y pueden recibir del orden de 5 a 6 mensajes diarios. O sea que ustedes pueden hacer perfectamente la cuenta de que les puede salir por un ojo de la cara el caer en ese fraude, en ese timo. ¿Cómo consiguen nuestros teléfonos? Pues nada, simplemente con que hayamos entrado en cualquier enlace de publicidad, hayamos dado nuestro teléfono móvil, esos datos se pueden vender. Así que atención, si les llega un mensaje de una persona desconocida, repito, elimínenlo inmediatamente. Y es que no hemos vuelto tan adictos al WhatsApp que no lo dejamos en ningún momento, ni tan siquiera el volante, siendo una de las mayores distracciones. No hay que utilizarlo nunca cuando vayamos en el coche. Fíjense, solamente en 2013 en Sevilla se han multado a más de 2.000 personas por utilizar el WhatsApp mientras iban circulando. Vamos a verlo. Vean. Desgraciadamente cada vez vemos a más conductores utilizando WhatsApp mientras circulan. Un comportamiento que hemos comprobado hoy mismo entre los conductores de Sevilla. Unos reaccionan negándolo. Veo que está escribiendo con el WhatsApp. No, no estoy escribiendo. Lleva el móvil ahí en la entrepierna. Sí, pero para mirar ahora, pero yo no lo utilizo. Yo nunca lo utilizo. Y otros reaccionan peor. Ahí está el que nos ha conectado payaso. Se da la circunstancia de que cuando hemos estado grabando a conductores que estaban usando el WhatsApp, nos decían que no, que lo negaban. Sí, a nosotros nos pasa frecuentemente. Cuando paramos a un conductor para denunciarle, pues arrojan el teléfono al suelo, dicen que se estaban arrascando la oreja para negar la evidencia. Vamos. Va escribiendo por el WhatsApp. Le voy a hacer una pregunta nada más. ¿Sabe que la puede multar por escribir con el WhatsApp? No quiere contestar. La infracción engloba el manejo de cualquier dispositivo, ya sea hablando, escribiendo o manipulando el móvil o el GPS. Algunos conductores reconocen escribir WhatsApp incluso en carretera. ¿Soleis utilizar el WhatsApp cuando conducís? Sí, la verdad es que sí. ¿Lo reconoce? Sí, lo reconozco. ¿Cuándo aprovechas para escribir con el WhatsApp? Pues cuando está la cosa tranquila, cuando por la autovía, cuando no veo que hay mucha gente. ¿También por la autovía? Alguna vez lo he usado, la verdad. Pues es una infracción con el artículo 18 del reglamento, son 200 euros y tres puntos. Hola. Está escribiendo con el móvil ahora mismo, aprovechando el semáforo, pero no quiere atendernos. No quiere atendernos. Y atender a la conducción en todo momento y no se está detenido. Se está circulando igualmente, aunque se esté en un semáforo. La fiebre de los WhatsApp no solo supone un peligro para los conductores, también para los peatones. Hoy hemos visto que algunos, como este joven, no levanta la cabeza de su móvil mientras cruza. ¿No cree que es un poco peligroso? ¿Por qué? Tanto lo tenemos que respetar, ¿no? Yo que usted miraría, tendría más cuidado a la hora de cruzar. Sí, eso también. Pero que tiene que parar yo, ¿no? ¿Tan importante es lo que estabais diciendo en el WhatsApp? No. No es importante. Hablar o escribir con el teléfono móvil no solo puede afectar a nuestros bolsillos si nos pillan, sino también, según los profesionales, puede convertirse en la causa de un accidente que acabe con nuestra vida. Esto sí. Hay que tener cuidado. Todo el cuidado es poco. En los últimos días hemos hablado mucho aquí de la cantidad de accidentes que se producen en las últimas semanas en la provincia de Sedilla. Accidentes mortales de motoristas. Bueno, pues atención, Inés Porno, porque la Fiscalía va a iniciar una investigación a ver qué está pasando exactamente con esto, ¿verdad? La Fiscalía lo que va a hacer es investigar todos los siniestros ocurridos, aunque al parecer no hay nada que los una, que los hile, sino que puede ser fruto de la casualidad. Pero sí va a investigar los sucesos, también va a hablar con la policía local, se van a reunir a ver qué está pasando, van a repasar los sitios, van a ver cómo estaba el firme. Y sobre todo, el ayuntamiento va a poner en marcha una campaña que se llama La Mesa de la Moto, donde va a intentar concienciar al ciudadano de la velocidad. Va a poner controles rigurosos de velocidad en puntos conflictivos y va a intentar de alguna manera que la gente cumpla las señales. Está pasando eso en Sevilla y de momento la Fiscalía quiere tomar medidas. Gracias, Inés, por esta información, aunque hoy Inés también se ha ocupado de otros asuntos que tienen que ver con el tráfico y con el ahorro en el tráfico, ¿verdad, Inés? ¿Es más fácil de lo que parece? Es más fácil y sencillo porque, por ejemplo, todos los días uno tiene que ir a trabajar a un sitio cercano. Bueno, ¿por qué no compartir un coche con un vecino que a lo mejor lo tenemos en la calle de al lado? Bueno, pues esa es la idea que ha propuesto el ayuntamiento de Espartina. Comparte tu vehículo. Ese es el nombre de la campaña y lo que pretende con eso es reducir el consumo de tráfico que hay en la localidad, que es altísimo, con atascos, y sobre todo que el vecino ahorre una campaña que ha interesado mucho, se ha puesto en marcha, que te digo yo hace unos 10 días más o menos, y que nos dicen, está siendo todo un éxito. Presten atención, nos encanta. Buenos días, vení a apuntarme al programa de compartir tu vehículo, que ha dicho esto en marcha. Rocío, ¿a ti no te importa poner tu coche a disposición de los vecinos? No, porque es un poco en beneficio de todos. Hoy vienes, te registras y ya vayas ajustando destinos con quien te toque. Claro. ¿Cómo funcionan exactamente el servicio? A ver, pues ellos se registran a través de nuestra página web y los ponemos en contacto y, bueno, ya una vez que ellos quedan y tal, pues... Ya en las manos de ellos, ¿no? Entonces hay una base de datos de todos los que quieren utilizar y los que ponen el vehículo. Exactamente. ¿Y habitualmente te cogen mucho el coche? Sí, sí, bastante, casi todos los días de la semana. ¿Cuánto te gastas en gasolina o gasolina? Pues alrededor de unos 200 euros, por lo menos. Claro, pensaste que compartir te va a hacer ahorrar. Hombre, desde luego. Yo calculo que en torno a unos 40 euros al mes o 50, espero, cuanto más seamos más ahorraremos, eso también. Vamos a recoger a Isabel, que el ayuntamiento me llamó ayer, me puso en contacto con ella. No la conoces de nada. Yo no la conozco. Hola, Isabel. Muy buena. Canal Sur viene también en el servicio de compartir coches. Bueno, pues ya os conocéis, ¿no? Sí. ¿Contenta? Muy contenta, sí. Porque además hemos hecho un cálculo y entre 30 y 50 euros al mes podemos ahorrarnos. ¿Te hablarías tú también? Sí. Porque también utilizas mucho el coche para todos los días. Bueno, eso os hace un poco raro esto, ¿no? De ir en el coche, gente que no se conoce. Bueno, me imagino que al principio, los primeros días, pero vamos, seguro que nos acostumbramos. Somos dos mujeres, tendremos que contarnos de todo. Se hace mucho más o menos. ¿Cuánto te va a gastar en gasolina? Bueno, pues en este momento vamos a echar 50 euros. ¿Cuánto te va a gastar en gasolina al mes? Pues entre 150 y 200. Anda, y ahora solo 50. Sí. Para más salida y beneficiada. Aurora, ¿cómo se le ocurre poner en marcha servicio? Pues porque hay muchísimo atasco en Espartina, la gente va sola en su coche y que mejor... Mucha gente vive aquí, ¿no? Mucha gente vive aquí, trabaja en Sevilla, ¿qué mejor que ahorrar y compartir? Raúl, ¿sí? ¿Ya estás ahí? Venga, voy saliendo. Tanto, tu casa es diferente, ya te han avisado. Sí. Te viene a recogerte. Sí, me viene a buscar a Raúl, no lo conozco todavía, lo voy a conocer y como él tiene que bajar a Sevilla, yo tengo el estudio en Nervión, no tengo tiempo, no puede quitar ni el árbol y vamos a ver cómo es. No sabes ni cómo es. Ni idea. No tienes coche y te viene bien esto. Exactamente. Perfecto, vamos. Habitualmente voy en moto, lo que pasa que los días como hoy que hace frío, está la cosa, voy cargado, pues hombre, un servicio así viene de perla. O sea, que la idea te parece genial en ese sentido, ¿no? Para gente que lo necesita. Ahorro de gasolina, de dinero. Creo que ese podría ser Raúl, ¿no? Creo que debe ser Raúl, sí. Creo que se para. Hola. ¿Qué pasa Raúl? Yo estoy tan ojo, sí, encantado. Yo Inés, de Casa Azul, una nueva pasajera. ¿Un tal? ¿Subimos? Sí. Venga. Estoy ahora mismo haciendo un curso de fotografía por la zona de Nervión. Si antes me venía a gastar una media de 40 euros mensuales, pues ahora la mitad. ¿Ni siquiera tú lo habías visto alguna vez a... No, la primera vez. Matado no. La primera vez. Bueno, yo me bajo aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? Que os vaya bien y que compartáis muchas veces coches. Así ahorra ahí un dinerito. Venga, adiós, encantada. Y el tiempo. Ocurrió en marzo del 2013 en Galora, en Málaga, un triste accidente que acabó con la vida de una chica de 14 años que cayó a un canal de riego. Un triste accidente que destrozó la vida de sus padres. En Galora estamos hoy en directo con la familia que aún sigue pidiendo, Juan Carlos, que se cubra el canal para evitar otras tragedias. Ese es el lugar por donde cayó Mónica y está a menos de 10 metros de la casa donde todavía vive esta familia y donde todos los días tienen que recordar ese fatídico hecho modesto. Están desesperados porque han pasado nueve meses. No solo no se ha arreglado ese canal, sino que además prácticamente están desesperados porque la justicia ha archivado el caso. Sí, lo archivó el juez de Satimorcazo a los dos meses de fallecer, mi niña. Nosotros, lógicamente, Lidia, que es la hermana de Mónica, estáis pidiendo que se depuren responsabilidades. ¿Tiene que haber algún culpable de que ese canal no estuviera en condiciones? Claro, como los responsables de mantenimiento. Si hubieran realizado un mantenimiento del canal, pues no hubiera pasado esto. No estaríamos hablando de esto. Ahora mismo, ¿qué pasos vais a dar? Porque después de estos meses, me imagino que la vida ha sido muy difícil para vosotros. Queremos que alguien vaya a la cárcel. Nosotros no queremos dinero ni nada. Queremos que alguien vaya a la cárcel. Bueno, sobre todo se quejan, Modesto, de la falta de sensibilidad del juez en este caso porque consideró que vuestra hermana, que tu hermana en este caso, sabía el peligro que había en ese canal y a pesar de todo pasó. ¿Dónde pone el peligro? Pues lo podéis ver. ¿Dónde pone el peligro? Modesto es un canal de riego, de los muchos que hay en esta zona. Ya sabemos que hay muchos vecinos de la zona que se llevan tiempo quejando del mal estado en el que se encuentran. ¿Vosotros pasabais por ahí habitualmente porque no hay una valla? Claro. Pasábamos. Además, las puertas estaban caídas, están rotas y podíamos pasar porque era nuestro paso a nuestra otra finca. ¿Ahora mismo en qué situación estáis? Pues lo que queremos es que nos corten el agua porque están martirizándonos con eso, que quiten el canal, que lo tapen, que lo entierren bajo tierra, no sé. ¿Cómo es vivir todos los días, Alonso, a pocos metros del lugar donde tienes que recordar pues por ahí se fue tu hija? Sí, sí, no se puede vivir. Es imposible de vivir. Y después el ruido del agua, tú lo escuchas ahí, mira cómo se escucha. Sí, Modesto, se escucha un constante rumor de agua, que ese es el que nos deja dormir. No, no, nada. Tenemos las ventanas cerradas, las ventanas desde que falleció mi niño hasta desde nuestro dormitorio y no podemos vivir. Y no tienen sensibilidad porque... Es más, ahora no están regando, yo no sé para qué es que era el agua por ahí. Modesto, la desesperación de una familia que sigue luchando y que está esperando que se haga justicia con su hija, con su hermana, es lo que esperan y ojalá así sea. Bueno, Alonso, Mónica, toda la familia, un abrazo muy fuerte. En nombre de todos los andaluces comprendemos perfectamente su dolor y también su reivindicación porque si eso no se arregla puede ocurrirle lo mismo a cualquier otra persona. Sea joven, sea mayor, a cualquier persona que pase por ahí le puede ocurrir lo mismo. Si eso no se arregla, que es lo que está pidiendo la familia, que alguien pague por ese gran error de dejar ese canal de la mano de Dios. Un abrazo muy fuerte, Alonso, para toda la familia. Un abrazo. Muchas gracias. Continuamos. Ahora sí, el tiempo, mañana, día de transición. Ambiente bastante soleado en la costa mediterránea, en la parte oriental, en el resto, que los poco nubosos, alguna lluvia por la tarde dispersa, pero de poca importancia, sobre todo en el norte y en el oeste de la región. Vamos a ver de qué manera, vamos a ver si sigue lloviendo o no, en distintos puntos de Andalucía y Lorena, en Cádiz. Mañana vamos a tener, modesto, una jornada de cielos cubiertos parecida a la de hoy. Pueden llegar precipitaciones, pero van a ser en cualquier caso bastante débiles y a partir de la segunda mitad del día, vientos del oeste y en la zona del este, Chocidaltar, Poniente Moderado, temperaturas que suben muy ligeramente, 16 grados de máxima y 12 de mínima. Gracias, Cádiz. Vamos hasta Córdoba. Carmen Ramos, ¿qué tal la voz hoy? Un poquito mejor, un poquito mejor. El tiempo más gris y mi voz. Un poquito mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Esos flamenquines es que lo curan todo, ¿eh? Ya lo vea luego nuestro público. Bueno, el tiempo va a estar muy gris, ¿eh? Los cielos muy grises, pero es cierto que hoy apenas ha llovido. Nada, por no decir nada. Mañana veremos el sol, temperaturas máximas de 16 grados, mínimas de 8, y la lluvia, dicen que sí, regresará pasado mañana posiblemente. Mañana quizá también caiga alguna lluvia débil a última hora de la tarde. A cuidarse, ¿eh? Me quedo con las ganas de esos flamenquines que vienen inmediatamente. Vamos hasta Jaén, donde María Luisa está sonriente, sin ningún tipo de bufanda, de lo cual no es porque mucho frío tampoco, ¿no? Frío hace, modesto, y está empezando a caer en alguna gotita. A mí se me riza el pelo a mí ahora, ¿eh? Esto no me gusta a mí nada. Sierra de Segura, esta mañana, nevadita, pero la lluvia ha hecho que esa blancura se vaya perdiendo a lo largo del día. La alerta amarilla se ha desactivado a las 6 de la tarde en el este de la provincia de Jaén. Para mañana hay más lluvia, menos agresiva que en estos dos últimos días, y se espera un ligero ascenso en las temperaturas, 14 grados de máxima, 8 de media. Gracias, Jaén. Vamos hasta Málaga. Juan Carlos, ¿el tiempo qué tal se porta? Pues mira, mañana vamos a tener un poco de todo, modesto. Amaneceremos con niebla en el interior y con cielos cubiertos, despejados en la costa, pero eso sí, por la tarde empezará a nublarse y puede que terminemos el día con algo de lluvia, lluvia dévida en todo caso. Suben las temperaturas con máximas de 19 y mínimas también por la noche, que suben y se quedarán en 9. Gracias, en Málaga vamos hasta Sevilla. ¿Y Nes, por lo? A ver, Nes, cuéntame. Te cuento, mañana parece que llueve a partir de las 6 de la tarde, pero mientras tanto estamos, que si llueve, que si no llueve, cielos cubiertos, dos gotitas y estamos todos desconcertados, ¿eh? Así que lo mejor, un paraguas en la mano, pendientes, no demasiado abrigo, que las temperaturas son suaves, 17 de máxima y 9 de mínima. Y nada más, a la expectativa de que se cumplan las previsiones, que apuntan eso, a que la lluvia será más fuerte, mañana por la tarde. No se pierda la avanzadilla de moda primavera que hoy ofrece Inés Porro, ¿eh? Estamos en enero, bueno, vamos a ser los primeros, como siempre. Enseguida le contamos, ¿eh? Inés se va a transformar. Granada, Carmen González, hoy sin bufanda y sin gorro. Bueno, el gorro, estoy para ponérmelo porque ahora mismo ha empezado a llover de nuevo aquí en Granada. Lleva lloviendo de manera inintermitente. Bueno, la verdad que durante todo el día aquí, durante toda la jornada en la provincia, también ha habido nieve. De hecho, a primera hora de la mañana se registraban los primeros problemas en las cotas más altas. En los accesos a Sierra Nevada, la estación de esquí, a primera hora, se necesitaban incluso cadenas, pero ha dejado de nuevo la nieve una estampa preciosa. Cinco centímetros más que cubren esta zona, la más alta de aquí de la provincia. Y bueno, para mañana, ese día de un poco de Ecuador, ¿no? Mañana va a haber cielos más despejados en el litoral, algo más de nube en el interior. Y a partir de la tarde, lluvia. Lluvia débil y esa lluvia irá siendo cada vez más moderada, a medida que avance la noche, la madrugada y de cara ya a la jornada del jueves, donde los cielos se pintan ya bastante lurosos. Para mañana, la máxima de la provincia se sitúa en los 16 grados y la mínima en torno a 4. ¡Qué bonito ese blanco! Seguimos recorriendo Andalucía para ver si llueve en las próximas horas. Mañana en Almería, nubosidad de evolución y buenas temperaturas, ¿eh? 18 de máxima y 12 de mínima, según nos informan nuestros compañeros desde allí. Y de Almería a Huelva. Cristina Romacho, cuéntanos. Pues aquí, Modesto, hemos tenido un día bastante tranquilo, lo que al tiempo se refiere. Mañana, como tú decías, va a ser una jornada de transición sol, sobre todo en la capital, durante el día. Y atención, porque 6, 7 de la tarde llegan nubes, 95% de probabilidad de lluvia. Y eso significa que vamos a tener mañana por la noche lluvias que van a durar hasta jueves, viernes, incluso sábado. Así que los días que nos quedan vamos a tener que hacer uso del paraguas. Y en cuanto a las temperaturas, no nos quejamos. Los 17 de máxima suben las mínimas, un grado, 9. Así están las cosas. Esto es Andalucía Directo y estamos de aniversario. Desde el 1-1 de los trabajadores queremos felicitar al programa Andalucía en Directo por su 16 cumpleaños. Queremos agradeceros que nos hayáis ayudado a difundir las cosas que pasan en Andalucía. Y que nos hayáis ayudado también a hacer nuestro trabajo, que salva la vida. Muchísimas gracias. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias a todos esos colectivos que nos envían su saludo en esta semana importante para todos nosotros. Ahí ya acercándonos al programa número 4000. Toca hablar de nuevo de la gripe, porque hay que ver la gripe que se ha adelantado este año con fuerza. Y está ofrestando sobre todo a jóvenes que no se han vacunado. Estamos justo en el pico máximo de incidencia. Que habitualmente se produce entre la última semana de enero y la primera de febrero. ¿Sabrían ustedes decirme algo que es muy importante y que está en el campo, está en la naturaleza, está en las tiendas, en los comercios. Y que es un magnífico antibiótico natural. Seguro que los mayores saben ya de lo que estamos hablando. Yo es que no soy muy amiga de los medicamentos y me han dicho que el ajo, para esta época, sobre todo de gripe, de resfriado, es muy bueno. Para esta época es esencial, pero para todo el año. Pero esta época que vienen las gripes y los resfriados es un antibiótico natural. No hace falta ir al médico si lo consumimos habitualmente todos los días. Tiene otras muchísimas propiedades. Es un antiséptico natural. Es muy bueno para la diabetes. Es muy bueno para la circulación de la sangre. A ver, esto suelta el juguito. Exacto. Eso se llama alicina. Alicina. Y eso es una propiedad muy importante para el organismo y para el cuerpo humano. Sobre todo nos va a defender de todos los anticuerpos, de todos los virus y va a estar nuestro cuerpo sano. Esto es ajo negro, 100% natural. Te animo y te invito a que lo pruebes. Es una maravilla. No me deja maravilloso de verdad, ¿no? No, en absoluto. Lo digo. Este lo puedes consumir así como lo vas a consumir tú y da igual tomándote una caña que en una ensalada, que en una poquita carne, puedes hacer mermelada de ajo negro, puedes hacer... Es una exquisitera. Mira, esto es mi paco luego, ¿eh? Que va, ¿eh? Ahora tú decides. ¿Cómo no? ¿A qué te recuerda este sabor de este ajo negro? Como a regalín negro, como si fuese regalín negro. ¿Cuántos dientes de ajo debemos tomar diarios? Pues mínimo, yo recomiendo, y de hecho lo hago, un diente al día. Eso mínimo. Y tenemos infinidad de remedios. Pero sobre todo hay que consumirlos crudos. ¿Qué te pasa, Nero? Estoy muy mal, mamá. ¿Qué te duele? Me da la barriga, me da tu cuerpo. Pues eso hay un remedio muy bueno para eso. ¿Lo hago? Sí. El ajo, el limón, la miel y el aceite de oliva. Remedio totalmente natural. Además, te parás, lo digo. ¿Qué necesitamos, Paqui? Pues dos ajos, un zumo de limón, una cucharadita de miel y tres de aceite. Y es muy bueno para la gripe, para el dolor de garganta, para todo. Y muchas veces coges, le echas, lo machacas, lo pones en un pañico, lo doblas y te lo pones para el dolor de lumbar. Es muy bueno para la zona lumbar también. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Y para el estreñimiento también. Para todo. Qué bueno, porque el aceite de oliva... Es muy bueno y es muy curativo. Es muy curativo el aceite de oliva. Pero vamos a ver cómo lo hace. Pues venga, ahora es que momento y que bien va a salir todo. Y verás, mañana mi niña va a estar más buena que la verdad. Le he echado un chorrocito de limón. Ahora una cucharadita de miel, que es muy buena en la miel también. ¿Por qué esa cucharadita de miel en la miel? Porque es muy bueno para la garganta, para suavizarte la parra y fría. Para todo, oja mía, es muy bueno. Sí. Y ahora le echas las cucharaditas de aceite. Venga, Vero. Vamos. Venga. Práctate ahora que bueno te pones. Tómate. ¿Está bueno? ¿Está bien? A ti, tú, tú, no te pasa nada. Hace 55 años que unos chavales muy atrevidos descubrieron una de las cuevas más famosas de Andalucía, la Cueva de Nerja. Lo que más recuerdo fue el miedo que pasé durante el recorrido. Me encanta que les guste. Entraron por este agujero, no lo tuvieron nada fácil. Y hoy tenemos la suerte de que tres de los descubridores nos lo vayan a contar. Nos contarán cómo les cambió su vida este hecho histórico. Enseguida lo van a ver y será ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Los que descubrieron las Cuevas de Nerja. Bueno, recuerden, dentro de muy poquito vamos a estar en directo con algo de lo mejor que hay en el Carnaval de Cádiz. Las primeras coplas en directo desde el Falla. También con lo primero en moda flamenca que ofrecemos este año. Nos lo ofrece Inés Porro. Pero antes... ¿Sabe usted lo que es esto? Esto es un flamenca impresionante, un San Jacobo alucinante, del que ha dado buena cuenta hoy nuestra compañera Carmen Ramos, que ya no sabe qué hacer para ponerse bien la garganta. Buenos días, vengo buscando un flamenquín y un San Jacobo gigante. Aquí lo tienes. Aquí hay un arma infalible para comprobarlo. ¿Tú misma? Casi 70 centímetros de flamenquín. ¿Este es el San Jacobo? ¿Este es el San Jacobo? Casi 50. Estefí, tengo tres meses esperando los flamenquines. ¿Cómo vamos? Pues mira, para salir a la falta de este lo que voy, ¿vale? Perfecto, vale, gracias. Estoy alucinando porque casi un metro de flamenquín y un metro de San Jacobo no se pueden por ahí en cinco minutos. Que va, que va. Tarda media hora en fin, el San Jacobo, unos 20 minutos. Tú tienes muchas prioridades gastronómicas porque las has acelerado seguramente de tu abuela María. Sí, a mi abuela le gustaba mucho cocinar y yo estaba... ¿Cómo le llamaba? María la Cocinita, ¿no? Cazolita. La Cazolita. Cazolita. Ellas vienen desde Córdoba, vienen muchos. De Málaga, de Córdoba. De Málaga, Sevilla, incluso... Un par de viajes a los que estaban de paso se llevaron hacia Madrid, flamenquines y San Jacobo. ¿San Jacobo ya he hecho? Con 20 años tenías claro que querías hacer algo diferente. Que quería montar mi negocio porque yo no quería trabajar para nadie. Que me haces trabajar para ti y hacer lo que te gusta. Sin que nadie te diga la receta que tienes que hacer ni nada. Yo tenía que probarlo, eso es lo primero. Y además que es que es grande como un barco. No, esto te vamos a coger. Pero también es grande, grande. Sí. Con esto coméis las cuatro, vais a quedar satisfecha y despoca. Y lo que vosotros nos lo llevaremos. Con un flamenquín, por el precio que tienen, comen cuatro o cinco. ¿Por cuánto puede salir a cada persona? ¿Su trocito de flamenquín y su bebida? De media cinco euros. Con esto van a comer y se lo van a poder llevar para mañana. Va a pedir un tupper o algo para guardárselo, ¿no? Aquí mosquemos en algo, si quieren. Y si no, que si no me lo comemos ahora, que no pasa nada. Los de estos días que he venido a probar estos flamenquines, ¿qué tal? ¿Cuánto? No tienes que buscar un ato ahí, más tantico. Estefania, siga así, madre, que te he triado y tu abuela te ha enseñado a hacer muchas cosas. Y siga así. El día de mañana que sea de una mujer, de una cocinera de todo el hecho. José y Andrés, ¿esto es un San Jacobo? Lo han probado varias veces. Claro, claro. ¿Y cómo a la gente joven se le ocurre cocinar esto? Porque las mujeres de nosotros no sabían hacer eso. No sabían más que nada. ¿Los hombres no saben cocinar o qué? No, claro. La cocina de Estefania, que es la mejor que hay, es donde usía. Un beso, guapa. Andaluza, emprendedora, con éxito. ¿Con este año? ¿En qué sé? ¿Le pides algo más a este año, a este 2014? ¿Sabes? Que te regalas todo bien, te canta. Seguro que te va a ir todo maravillosamente bien, Estefania. Bueno, eso tampoco está mal, ¿eh? Langostinos de Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda, que quiere su propia marca de langostino. Quiere lo que se sabe ya en la calle, que se ha considerado de forma oficial. Es decir, que el langostino de Sanlúcar, que se venda, pues lleve la marca, langostino de Sanlúcar. Ayuntamiento y cofradía de pescadores están en ello. Nosotros, con este reportaje, queremos apoyar esta iniciativa y de camino, por si alguien no lo tiene claro, ofrecer la diferencia. Los mejores langostinos del mundo y las mejores aceridas del mundo es Sanlúcar. Todo lo nuestro, aparte de ustedes, los mejores aceridas del mundo, el langostino es lo nuestro ya. Por eso en Sanlúcar se está trabajando, para que tengan su propia marca y así proteger el prestigio de un producto con unas características singulares. En la lonja nos explican qué va a suponer. Va a suponer una seguridad para el consumidor, porque va a poder degustar un producto único y que se va a poder diferenciar en el mercado. Esto va a ser un ejercicio muy bueno para hacer todo de Sanlúcar, que lleve su marca de langostino para que no represente otros puertos en el langostino de Sanlúcar. ¿Qué os parece a los pescaderos que los langostinos de Sanlúcar tengan su propia marca? Hombre, es una cosa lógica, ¿no? Es lo que tiene que tener. Este sería como mi carnet de identidad, pero el carnet de identidad es el langostino de Sanlúcar. Exacto, eso es lo que tienen que pedir la gente. El problema es que en muchos sitios están vendiendo un falso langostino de Sanlúcar. Langostinos congelados, langostinos de Marruecos, de Tume. ¿Cuánto tenemos al kilo de langostinos? Harta barato, ahorita. Este me he visto sobre 20 euros, 20, 22. El otro gordito sale sobre 27, 28, más gordito. 30. El langostino de Sanlúcar, ¿cómo tiene la raya? El langostino de Sanlúcar tiene la raya del lomo, y a la mitad del lomo se le corta y después sigue otra vez la raya, ¿a ver? Y el tigre... Y aquí vienen muchos, que son muy negros, muy negros todos, y son cogelados, descogelados, y la hacen pasar por él. Son muy amarillentos por aquí abajo, no tienen los bigotes así largos, el cogelado porque se les rompen los bigotes. El de Sanlúcar auténtico se nota, se nota, en el sabor, en el color y en todo. Aquí en Leñe no le gustan langostinos. ¡Qué hermosura, qué deleite, qué alegría! Pero, ¿cuál es la manera mejor de cocer los langostinos de aquí de Sanlúcar? Jorge, tú sabes algo de eso, ¿no? Un rato ya. Acostumbrados estamos aquí a cocer langostinos de Sanlúcar, como se puede ver, el langostino... ¡Vaya langostino bueno de Sanlúcar! ¡Langostino bueno, bueno! ¿Has echado? A ver, porque tenemos ahí... Se pone el agua a cocer y se le echa un puñado de sal. Cuando ya el agua... Y cuando justamente el agua empiece a hervir, se le echa el langostino. ¿Y ahora qué hace? ¿Lo saca? Lo sacamos, y una vez que en la salmuera, como hemos dicho. ¿Sarmuera qué es? El hielo con agua y sal. Correcto. Bueno, y puede haber algo más sanluqueño, ¿eh? Una copa de manzanilla y unos langostinos. ¡Ay, ay, ay! Que esto no tiene maní, ¿eh? Que esto no tiene precio, vamos. Bueno, pues yo me quedo aquí probando, ¿eh? El langostino, el langostino de Sanlúcar, señores. Es el verdadero, que hay que comerlo, hay que gustarlo. ¡Ay, maravilla Sanlúcar! ¡Pare! Que me gusta a mí eso y yo aquí sufriendo, ¿eh? Bueno, los chavales que van a ver ahora, bueno, ya tienen una edad, ¿eh? Pero siendo chavales, en los años 50 descubrieron las cuevas de Nerja. Se metieron por allí en una cueva buscando murciélagos y se encontraron una de las maravillas que tenemos en Andalucía. ¿Cuánto ha llovido desde entonces y cuánto ha cambiado Nerja desde entonces? Ese 12 de enero, que era las 5 de la tarde, más o menos, 4 y media, 5 de la tarde, estaba mi hermano Manolo y yo sentados a la puerta de mi casa. Con la idea hecha de venir a las minas del cementerio, sin idea de encontrar una cova ni muchísimo menos. Si no, romper unas estalacitas para entrar. El destino quiso que fueran ellos los elegidos. Hasta ese día de 1959, este agujero solo se usaba para tirar basura. Este eres tú, Pepe. ¿Has visto? Este eres tú. Con pelo y todo. Digo, este es Miguel. Este es Miguel. Y este hombre es Paco. Paco. Este es el dichoso boquetillo por cómo se descendía a la sala siguiente de la cascada. Tenías que abrirla a los pies y brazos y dando una vuelta y así llegabas abajo. Habría que ponerse así, de brazo, de la barba. Y dando la vuelta, dando la vuelta hasta allá abajo. Qué diferencia, ¿eh, Miguel, si hubiera habido estas escaleras? No, pero por supuesto no había la dificultad que en el extremo que cogimos para llegar hasta aquí. Ahora es una maravilla. Ese sitio es por donde nosotros accedimos la primera vez aquí a esta sala, que fue la primera que vimos. Madre mía, qué impresión, ¿eh? Una impresión que no se puede contar, no se puede decir lo que nosotros sentimos en aquellos momentos. Yo lo primero que pensaría es cómo salgo yo ahora de aquí. Nosotros también lo pensamos, por supuesto que sí. Lo que más recuerdo fue el miedo que pasé durante el recorrido. Bueno, miedo revuelto con una sensación que la verdad es que no se sabe explicar. Y de un momento que es, y esto que lo habrá hecho. Hoy se mezclan entre los turistas que visitan la cueva cada año, orgullosos y conscientes del paso que dieron. Que son unos privilegiados. ¿Por qué? Hombre, por favor. El destino, Dios, llámelo usted como quiera. Sí, se lo da, sí. Se emociona. No puede con la emoción, no puede con la emoción. Lo siento, pero es que verá, se emociona como si fuera el primer día cuando entramos aquí. Igual. Y que ya digo, después Dios fue el destino y quien quiso, que entramos nosotros. Porque no éramos valientes, no. Yo tenía más miedo que once viejas juntas. Pero es que éramos unos chiquillos, éramos muy atrevidos, criábamos al campo ahí igual que los saltamontes. Y nosotros no nos crecía nada y nos metimos, pues, jugando detrás de los murciélagos, ni más ni menos. Si te fijas, mira, esta misma formación. Parece una bota gigante. Se ve el tacón, la puntera. En aquella rampita, se ve allí como una pareja de enamorados. La cueva marcó sus vidas y hoy estos chiquillos mayores presumen de haber dado a Nerja el mayor regalo. Bueno, qué bueno poder decir, esta cueva la descubrí yo y gracias a ella, pues, mi pueblo se ha desarrollado muchísimo. Bueno, pues, hay muchas cosas que contarles todavía en este Andalucía directo de la semana del 16 aniversario. Por ejemplo, vamos a ofrecerles algunas de las novedades carnavalescas que ya se presentan este año. Vean lo que está ocurriendo en las tablas del Gran Teatro Falla. Miren qué imagen. De lo mejor del carnaval de Cádiz. Es solo un apunte de lo que vamos a disfrutar en los próximos minutos en ese teatro donde dicen que se ha colado un helicóptero. Eso en Cádiz. Y en Sevilla vamos a ofrecer un avance de la moda flamenca. Son los primeros lunares que enseñamos aquí este año, en el 2014. Y me dicen que Inés Porro está por ahí y que se está vistiendo con uno de estos modelos de quién. Enseguida avanzamos. Exactamente de quién. Será una hermosa imagen la que vamos a compartir con todos ustedes enseguida. En unos minutos. Aquí, en Andalucía directo. Desde el poniente almeriense somos la cooperativa Vicasol, donde trabajan en torno a 1.600 personas. Somos 600 agricultores, socios de la cooperativa. Y queremos saludar al programa Andalucía directo con sus 16 años de trayectoria y de experiencia hablando de lo que es el campo almeriense. Desde Vicasol. ¡Felicidades! Un beso muy fuerte de parte de todo el equipo a esos 1.600 trabajadores de Vicasol en Almería. Gracias. 16 años. Andalucía directo. Aquí seguimos para servirles y ahora, precisamente, nos quedamos en Almería. Vamos hasta Olula del Río, donde se afanan esta semana en preparar sus fiestas patronales. No hay casa donde hoy no hayamos visto a manos expertas que no estén amasando sus famosos roscos. Olula del Río prepara con ilusión sus fiestas patronales. En las panaderías ya se amasan los miles de roscos que tirarán a San Sebastián y San Ildefonso. Mira, estamos poniéndole los lazos a los rosquillos que se ponen en la procesión. Esto normalmente lo encargan las cofradías, para sacar un poco de dinero. Y estos son los que más trabajo tienen. José, ¿cómo va la elaboración de ese rosco? Por el momento muy bien. Y mira, de roscos. Hasta 12.000, ¿no? Tengo entendido que podés llegar a hacer estos días. ¿Y cómo vives tú, como lulense, la fiesta del rosco? Pues la verdad que me encanta. Porque, claro, llegan los roscos, los ponemos a trabajar, luego la tirada de roscos también, las cerratillas. Me encanta, sobre todo coger roscos. Yo soy recogedor de roscos. A mí me gusta ir en el santo, en la procesión, coger, pillar codazos, ver la cara de la gente, cómo se pelea por los roscos. Eso es lo más grande que hay en este pueblo. Es lo mejor que hay. ¿Va a tirar roscos este año? Sí. ¿Sí? ¿Me lo apuntas ya? Sí. 60 euros para San Sebastián y 60 para salir del ponso. Pues la apuntas a mí también, 60 euros para San Sebastián y 60 para salir del ponso. Siempre lo he vivido, iba con mi abuela a echar roscos y luego cuando terminábamos de echarlo, nos íbamos a coger. ¿Y qué se te da mejor? Yo, la verdad, cosa. Eso va cogiendo práctica con los años. La fecha clave es el 20, el 23. Siempre procuro tirar unos pocos porque me emociona a los santos y también recoger la fiesta en sí. Siempre nos gusta salir con los amigos, recoger, luego salir a comer. Pasar un día agradable. Se le cuelgan a los santos el pan. Le ponen los pañuelos, una cinta y se los cuelgan por las promesas. Y las carretillas están a punto para quemarse. Darío, carretillero, de la cabeza a los pies, cuéntanos, equipados, no te falta de nada para el gran día. De nada, de nada. Y tenemos que ir protegidos porque si no vamos protegidos, pues corre el riesgo de quemarte y de sufrir algunas lesiones. Los guantes son muy importantes porque al cogerlas con la mano para pegarle fuego, si no llevas guantes, pues hay más riesgo de que te quemes. Hay que estar pasapontañas para protegerte un poco la cara y las gafas muy importantes, pues para que las chispas y todo lo que pueda quemar, pues no te entren en la hoja. Hay diferentes tipos de calibre de carretillas. Estas son las carretillas infantiles para los niños y luego las más grandes son del calibre 18. Una fiesta con la pólvora y a pan que echa en la calle a todo el pueblo de Lula del Río. Y de Lula del Río a Sevilla, miren qué imagen más estupenda nos está ofreciendo a esta hora de la tarde Inés Porlo desde el Alfonso XIII, Inés. Estamos viendo los primeros lunares, los primeros volantes. La primavera llega a Sevilla a pesar de que todavía es invierno. Mira qué arte, ya tenemos ganas de feria en Andalucía. Di que sí. Anda que no. Anda que no. Bueno, pues a partir del jueves, We Love Flamenco, tenemos moda en el Hotel Alfonso XIII, desfiles con la colección ya de lo que va a ser la tendencia para las ferias de Andalucía en moda flamenca. Estamos viendo ahora mismo trájeles de la diseñadora portuguesa Ángeles Verano. Ángeles, muy buena. Hola, encantada. Todo el mundo quiere saber qué se va a llevar en las ferias de Andalucía este año. El año, colores, estilos, pues se lleva mucha vida, mucha luz, mucho color, también lo sobrio, lo elegante, se lleva todo, afortunadamente. Hombre, afortunadamente sí, pero sí hay que elegir la típica tela. Ahora es momento de comprar, de elegir, pues, lo que tú llevas. Lo que yo llevo. Bueno, primero que están las modelos, que son más guapas. Lo que yo llevo, atención, que yo llevo una tela espectacular. Bueno, 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 bueno. Mira qué pose, mira qué estura, mira qué mantuña. Impresionante, ¿eh? Qué cosa más elegante. Porque la tela que yo llevo es una tela especial por si llueve. Es tela de lurex de paraguas. Una tela de paraguas, o sea, que entro un paraguas antes de su vestido. ¿Qué me dices? Así que si llueve, este cuerpecito serrano no se moja. ¿Qué te parece? Ideal para una reportera, Inés. Efectivamente, es traje de reportera. Seguimos viendo esa colección, Javier, porque a partir del jueves, en el Hotel Alfonso XIII, va a haber moda y de la buena. Moda andaluza, moda de la tierra. ¿Cuántos diseñadores van a presentar su colección? Pues, esta segunda edición de Güelo Flamenco va a tener 24 diseñadores de moda flamenca. 24 diseñadores. Laura Sánchez, la modelo, que además la ha encargado de organizar este festival, ¿también va a estar? También va a estar. Es la premiada de Ángeles Verano, también, y vamos a tener también muchos rostros conocidos, pero bueno, no lo podemos contar todavía. Bueno, ahora hay que estar pendientes. Ahí están las nuestras cámaras, ¿eh? Para todo lo que se vea. Hay que decir, como de esto, que Laura Sánchez, la flamenca con arte de este año, 2014, que Ángeles Verano lleva dando 10 años ese premio, que nuestra compañera inmaculada Casal va a presentar ese acto. Y tengo que decir que es una mujer 10 para nuestro décimo aniversario. Estoy encantada de que sea Laura Sánchez. Ana, ¿tú eres la estilista? Ana, dime, por favor, ¿qué se lleva en los pelos la flamenca? Que yo siempre estoy, que si el pelo suelto, que si un moño, ¿qué me pongo? Pues las ondas. A todo el mundo le quedan bien las ondas. Hechas, desechas, más peinadas, menos peinadas. Yo creo que a todas nos quedan bien las ondas. Muy bien, pues ahí está la idea de la estilista de Willos Flamenco. Y nosotros, bueno, chicas, ¿nos marcamos una sevillana o qué? Esto entra en ganas ya, ¿eh? ¿Quién dijo miedo, sí? ¡Vámonos! ¡Vámonos con esas sevillanas! ¡Vámonos con esas sevillanas! ¡Vámonos con esas sevillanas! ¡Vámonos con esas sevillanas en directo! El avance de la moda de la feria de este año, ¿eh? Esto es lo que ocurre en Sevilla y en Cádiz están ya de avanzadilla para el carnaval. A esta hora se está trabajando en el interior del Falla, en el primer programa de carnaval de este año. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, un primer programa que se va a estrenar este lunes. Mucha atención, porque vamos a disfrutar y sobre todo vamos a entrar ya en ambiente carnavalero. Que desde luego, 25 años que Canal Sur ha estado vinculado a este carnaval de Cádiz. Un programa, por cierto, conducido por los mejores fantasmas. ¡El frío de haces! ¡Qué maravilla! ¡El frío Calavera! ¡El frío la la la! ¡Hola, Modesto! ¡Hola! Oye, oye, que la gente se prepare por lo que va a haber aquí a partir del lunes. El lunes 20 de enero esperamos carnaval de plata. Un carnaval en el que vamos a intentar recopilar las coplas del pasado, porque son 25 años los que lleva Canal Sur en el Falla, pero además, Manu, tenemos preparada la mejorcita, ¿verdad? No, mira, invitados de lujo y además cosas que no se la van a esperar nunca, como por ejemplo estos magníficos guatifos de la calle. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué lujo, eh! ¡Qué lujo! ¡Que vienen de gala! ¡Qué guapo! Esta estampa es para tenerla ya guardada para siempre. ¡De lujo! Cosas como estas. Nos vamos a encontrar en estos especiales de carnaval de plata. Oye, Modesto, ¿tú sabes lo que yo he visto nada más llegar al Teatro Falla? Ahora que digo... Un helicóptero, no me lo creo, me lo han dicho que me lo creo. ¡Un helicóptero, un helicóptero! ¿Un helicóptero, un dron? Lo que viene siendo un dron, ¿no? Que la gente lo va a entender mejor. ¿Está por ahí el helicóptero? No lo tenemos, no lo tenemos por aquí. Pero es cierto, Manu, es cierto que habéis metido un helicóptero en el Falla, o sea, con la de perrerías que ha hecho Canal Sur en el Falla, ¿ahora un helicóptero, por favor? Faltaba lo del helicóptero. Sí, porque como están viendo, ya estamos adelantando un poquito, ¿eh? Vamos a ver el Falla después de 25 años, parecía que no había ningún rincón nuevo que enseñar, pues miren, de momento le hemos dado las vueltas a las tablas, y miren cómo estamos, este va a ser nuestro decorado de lujo de excepción. O sea, que Mertón, que Mertón, que Mertón era con nosotros y va a cantar. Hombre, hombre, con la chirigota del Lode, con mi chirigota de toda la vida te digo. Además un paso doble que quita las penas del sentido. ¿Podemos poner en el compromiso? No, 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 no lo deja tú de... No, 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 no. Vamos a quedarnos con este lujo de chirigota y no se pierdan el programa el próximo lunes desde Cádiz, Carnaval de Plata. Señores, no se lo pierdan. Sé lo que le falta y habla con él amigablemente. No queda leche desnata y hay que comprar yogur de vera.